Por cierto, los pasos a seguir, que además he voluntariado ya, he voluntarizado esta información para que mañana de repente no desaparezca, pero esta es la ruta, como puedes llegar y cualquiera podría hacerlo a través de internet y a través de entrando a Google, ¿cómo seguir los pasos para obtener información que es pública y que simplemente no hay más que entrar? ¿Y qué es la cuenta pública? Y aquí te entrego, te voy a dejar aquí una copia de lo que viene reportado en internet de la cuenta pública, la información oficial de cada año y que suma del 2001 al 2006, 1.209 millones de pesos. Si el mido a la parte del último año donde él evidentemente ya no fugió como jefe de gobierno, pues evidentemente la cifra podríamos cerrarla al orden de 2.000 millones de pesos. Estos datos, esa información, pues simplemente oficial, que cualquiera puede consultar en el internet, que es resultado de la cuenta pública y ya está la documentación que yo presento. No sé cuál sea la información que tenga el señor López Obrador. Y adicionalmente yo te agregaría que si el valor, esa inversión la trajeras a precios o valor presente, con datos de este, del 2.000 días, con pesos del 2.000 días, evidentemente la cifra es todavía mayor. Teniendo aquí el cálculo, en un momento te lo muestro. Pues déjame ir a un antecedente adicional a esto. Mira, ¿por qué señalé que si la televisión hiciera presidente se lo sería? Porque pareciera que se escapa de la memoria colectiva, y me parece que no a todos los mexicanos, sino solo aquellos que así lo quieren ver. Que la cobertura que tuvo su jefatura de gobierno en el Distrito Federal fue la que ningún otro actor de la política había tenido en los últimos años. verdaderamente, la cobertura a sus conferencias matutinas, a la actuación que tenía como jefe de gobierno, pues, que además es entendible. Hay que decir lo que él evidentemente pudiera no ser de su agrado, pero el Distrito Federal tiene por medios locales, Carmen, una cobertura que te da, evidentemente, que es una cobertura de carácter nacional. Los medios locales del Distrito Federal son medios nacionales. El punto aquí es coberturas periodísticas y coberturas pagadas, que ese es el asunto. Yo creo que íbamos entrando en esta materia de los números. Déjame regresar al punto, Enrique Peña Nieto, de las cifras. Dice López Obrador, renuncio a mi candidatura si me demuestra que gasté lo que él dice que gasté. Tú dices, yo afirmo que se gastó cerca de mil millones de pesos, que es lo que trae la cuenta pública. Aunque se escucha en el audio que se refiere a mil ochocientos millones de pesos, que es la cifra que tu equipo de campaña mostró también, y que aquí la tuvimos, de Marcelo Ebrard. Entonces, bueno, yo me tomé la precaución de llamar por teléfono con César Yañez después de la entrevista con López Obrador, y le dije, López Obrador habló de la cifra de Marcelo Ebrard, sigue sosteniendo su dicho sobre que renunciaría a la candidatura si se refiere a la cifra que sí corresponde a la de López Obrador, que es la que afirma Peña Nieto, fue de cerca de mil millones, y me dijo que sí, porque afirma el equipo de López Obrador que él se gastó y reconoce cerca de quinientos millones de pesos. Entonces, aclaraba un punto de que los mil ochocientos son de Ebrard, y de lo que estamos hablando es de una cifra de mil millones de pesos. ¿Qué le contestas a López Obrador sobre su reto? Mira, él fue el que se puso esta condición, nadie le está pidiendo que renuncie a su candidatura, simplemente que se reconozca lo que aparece en las cuentas públicas de lo que fue su gestión de gobierno. No estoy inventando nada, ni estoy sacando documentación inventada, ni maquilada. Estoy simplemente presentando lo que está en información pública. Y aquí te lo voy a dejar. Dejemos entonces que... A ver, déjame nada más regresar al tema que me parece importante. ¿Tu respuesta sobre el que renuncie a la candidatura es? Pues mira, es un tema que, en el fijón, nadie se lo está exigiendo, simplemente estoy pidiendo que se reconozca, porque públicamente así está la información que está publicitada de cuánto invirtió el gobierno del Distrito Federal entre el periodo 2000 y 2005, que es el orden de mil millones de pesos. Ahí lo dejamos, este punto, queda, el documento que tú traes, queda la declaración de López Obrador de que habla de 500 millones de pesos con contratos que nos han enviado algunos y que quedaron de enviarnos otros para que sume la cifra que nos dice que van. Voy a dejar la ruta de cómo conseguir información pública. Ese es el punto del número, del dinero gastado en el sexenio de López Obrador. ¿Tú dices, no es asunto mío si renuncia uno a su candidatura? En pocas palabras. No es asunto mío. Punto. Bueno, ahora, en el mismo debate, una vez que tú le dijiste si la televisión hiciera presidente, tal cosa, y ahí queda la interrogante abierta de cuánto se gastó López Obrador en espacios de comunicación, él dice, usted, en un solo año, para una sola empresa, se gastó más de 600 millones de pesos. Y mostró un papelito que también le pedimos, así como les pedimos a ustedes los documentos que ya mostramos en esta semana, nos envió la primera hoja de un documento que fue publicado por Genaro Villamil y que dice Enrique Peña Nieto, presupuesto 2005-2006, y dice, total de inversión en tiempos de televisión, más de 600 millones de pesos, 691 millones de pesos. Este documento es el que publicó Genaro Villamil, que afirma Villamil obtuvo de un funcionario de Televisa que le dio el elemento de información suficiente para informar o decir que hubo un paquete de servicios de comunicación en tu gobierno para construir tu candidatura presidencial. Este sería el elemento que sostiene una afirmación o un planteamiento de ese tamaño. A ver, Carmen, sobre el documento en particular... Que es el que mostró en la pantalla, lo presentó. A ver, lo presentó y es un documento muy nuevo, es un documento publicado hace 5 o 6 años en una revista y que no tiene ningún fundamento ni sustento alguno. Déjame decirte que quién lo hizo, que de dónde viene el documento, o de dónde viene tal afirmación. ¿El periodista dice que viene de un funcionario de Televisa? Sí, pero no es ni información oficial, ni está sustentado y menos avalado por información pública, ni del gobierno, no sé de la empresa televisiva, pero del gobierno, evidentemente, no tiene sustento alguno de esta información. Cualquiera puede haber hecho un documento presentado y además, siendo respetuoso del medio, pero evidentemente en el estilo particular del medio público, pues me parece que carece de todo sustento. Yo no estoy presentando información elaborada a quién sabe por quién. Yo estoy presentando información que está y que es información pública y que cualquiera puede accesar a través de mi Internet. Es el reporte de cuentas públicas. ¿Qué malo que tiene esta gráfica? Que no me ha despermitido concluir la explicación de lo que yo hacía, de por qué no debo olvidarse de la imagen que entonces, al entonces jefe de gobierno y hoy candidato al PRD, tuvo entre 2000 y 2006. Fue el personaje que tuvo mayor cobertura. Sin duda, solo después del presidente de la República, era el personaje con mayor cobertura noticiosa de televisión, de radio, de prensa. y que no se puede comparar con la que otro actor haya tenido. ¿Qué ocurre después, en los años que me toca ser gobernador del Estado de México? 2005-2011. ¿Y qué es justamente lo que estaba explicando? Distrito Federal y Estado de México tienen una condición muy parecida y particular, Carmen. Para ambas entidades, y quizás sean las únicas del país, los medios locales son los medios nacionales. Los medios que permiten cubrir a tu población objetivo, a la población a la que debes informar y a la que estás obligado y tiene derecho a ser informada, son los medios nacionales. No hay medios locales. A diferencia de lo que puede pasar en otras entidades del país. Aquí no hay medios locales. Estado de México y Distrito Federal, sus medios locales son los medios nacionales. Y bueno, pues evidentemente, esta gráfica que tienes aquí, que te la voy a dar a colores, muestra la inversión per cápita que en materia de comunicación hacen tres niveles de gobierno. El gobierno federal, el gobierno del Distrito Federal y el gobierno del Estado de México. Tres entidades que destinen recursos para medios nacionales para poder llegar a su población gobernada. Y que evidentemente, no cabe siquiera comparación en tele... Digo, no hay punto de comparación con el gobierno federal, que sin duda está muy por encima de cualquiera. Aquí dice que el gobierno federal se ha gastado 16.566 millones de pesos, que el DF se ha gastado 1.837 en el gobierno de Ebrard y que te habrías gastado en el tiempo que te tocó, más el otro plazo hasta el 2010, 646 millones de pesos. Ahí llegamos al siguiente punto. Son las cifras oficiales, efectivamente, que se están mostrando en este cuadrito que el PRI y tu campaña nos has proporcionado y del que nos ha hablado. Y llevan el punto de hablar de los gastos per cápita. Si se usa la información oficial para hablar de cuánto se gastó el gobierno federal, el gobierno del DF y el gobierno del Estado de México, bueno, ustedes serían los que menos se gastaron. Viene el punto de la duda y la suspicacia y de si hay cifras negras. Y si esto refleja realmente lo que ha sucedido con la pantalla de televisión y tu figura. Tu presencia en la televisión es indudablemente notable desde que eres gobernador del Estado de México. Y esa es la otra gran interrogante. Las cifras oficiales están ahí. Se accede a la cuenta pública y aquí están los números y una parte del debate. Esta otra parte del debate respecto a si realmente con esta inversión, como le llamas, se puede lograr un posicionamiento del tamaño del que tú tienes y por eso la frase tuya de si la televisión y será presidente obviamente va dirigida a esa crítica fundamental de qué se hizo esta candidatura tuya si no fue de una sobreexposición atípica anómala en la televisión. Yo creo que ha habido un señalamiento excedido del tema porque no tiene sustento alguno. Yo diría, a ver, no tengo una investigación hecha pero seguramente hay quienes hacen investigación y monitorean la presencia de los actores políticos en los distintos medios de comunicación lo que no debe escapar de la memoria es la presencia y la cobertura que tuvo el entonces jefe de gobierno López Obrador cuando estuvo en esa responsabilidad y en ese cargo y que sin duda fue su plataforma para entonces convertirse en el candidato a la izquierda en el 2006. ¿Y qué me dices de la tuya? En el 2005 te vuelvo a decir muy parecida en el tiempo y en presencia y por eso te repito para eso hay quienes hacen monitoreo y ojalá ¿Seliste igual que López Obrador? ¿Dices? No, López Obrador no en este periodo ya no no sé podríamos contrastarlo y me sometería que se hiciera un contraste un monitoreo ¿Cómo vamos a saber los ciudadanos? Un monitoreo de cuánto fue la presencia que tuvo seguramente hay un récord histórico de cuánto fue la presencia que tuvo entonces López Obrador ¿Cuál fue? digo, no fueron en el mismo tiempo la que sí tengo yo muy presente Yami de Garay y Monreal hablaron del monitoreo y creo que hemos estado de acuerdo pues hay que hacerlo déjame decir algo más la que sí se puede contrastar eventualmente es la que tiene Marcelo Obrard y un servidor porque nos tocó a él ser jefe de gobierno y a tu servidor que lo sigue siendo y a tu servidor gobernador del Estado de México y que recuerdo a ver varias publicaciones y se iba a notar los monitoreos que teníamos en presencia tanto el hoy jefe de gobierno como entonces yo gobernador del Estado de México y eran muy parecidas muy similares y que evidentemente no es que estén hechas para construir una candidatura Carmen lo que me dediqué a hacer fue a gobernar un Estado y el Estado de México no deja de tener una tensión y una cobertura mediática natural por ser el Estado de México la población que tiene ¿tú sabes cuál es la población del Estado de México? ¿cuál es? la pregunto porque pareciera que escapa a todos quienes parecieran ignorarla es la entidad es la entidad más poblada de México tiene 15 millones y medio de habitantes más que el Distrito Federal que no llega a 9 millones de habitantes y donde está concentrada buena parte de la población del Estado de México es justamente en la conurbación con el Distrito Federal por eso hablamos de que es la gran metrópoli de casi 20 millones de habitantes déjame llegar a este otro punto que es derivado del asunto a ver estamos frente al dinero público que se utiliza para promover obra de gobierno etcétera las cuentas públicas las suspicacias lo que queda en interrogante y que merecería ser revisado con monitoreos sobre cuánto se gastaron y cuáles quizás la investigación del tema lo podrían hacer bueno hay una cosa en la prensa que es muy importante que publica el diablo Reforma me dices que ya lo leíste y se lo leo al auditorio que nos lleva al tema de las cifras negras que nos lleva al tema de los servicios de comunicación que en todo caso trascienden los spots mismos dice Enrique Gómez y Arturo Espinosa en Reforma esta mañana que paga Peña comentarios que erogó su gobierno al menos 32 millones para que comentaristas de radio hablaran de él y dice que durante tu administración el entonces gobernador gastaste al menos 32 millones de pesos en lo que llaman apoyos informativos para radio de acuerdo con facturas oficiales del gobierno mexiquense queda claro que estos apoyos informativos son comentarios entrevistas con conductores radiofónicos y no de spots formalmente contratados hasta aquí la parte de información y ahorita retomo lo demás tú pagas lo pagaste para que se hablara bien de ti para que se hicieran entrevistas primero la nota no es nueva y no me sorprende que en periodo de campaña la vuelvan a sacar es una nota que te diría era gobernador del estado de hace 3 o 4 años y lo de menos es que es nueva y déjame decirte algo más esta es una información pública y que esta inversión en materia de comunicación social forma parte del presupuesto de lo que te ha informado el gobierno del estado gastó de los 600 millones que te gastaste hubo para entrevistas esta información es pública fue otorgada por el propio gobierno a través del instituto de transparencia del estado de México o sea no es no es que hayan hecho un gran descubrimiento ¿qué es lo que a qué se refiere y en su momento creo que lo hemos aclarado varias veces son en los tiempos de algunos comentaristas de radio que comercializan los espacios de su comentario que además tienen una buena presencia no para que el comentarista hable bien sino en tiempos previos a su participación tanto antes como después que hay espacio comercializado y que seguramente llevamos ahí alguna campaña no de tu servidor alguna campaña del gobierno del estado de México no compras el comentario no es el comentario es el espacio que se patrocina antes o después me dejas digo estaba yo queriendo recordar algún símil y a lo mejor lo voy a llevar a la televisión este que yo creo que lo tenemos aquí que nos llegamos a ver los noticieros y era un compañero periodista tuyo del noticiero de la noche el de Joaquín López Doria va a ser un comercial el de Tequila Don Ramón tal vez como el de Tequila Don Ramón primero es que el comentarista habla de Tequila Don Ramón pero me acuerdo que siempre es con el que entra este espacio de patrocinio estos son espacios comercializados espacios comercializados dentro de los comentarios de algunos comentaristas y que evidentemente tuvieron alguna campaña del gobierno del estado y entrevistas no entrevistas esto yo te preguntaría si la entrevista que estoy teniendo contigo está pactada a través de algún convenio no es este caso como no es este ni los son ningunas otras entrevistas bueno dice dice que pagaste a ver no es más que evidentemente espacios comercializados que precisamente en esos ocupas hablando de López Doria aquí se muestra una factura de Astro en publicidad y dice que bueno pues pagaste por comentario es que dice así comentarios de Joaquín López Doria transmitidos durante su noticiero en López Doria y en el noticiero de Oscar Mario Beteta y aquí viene la cantidad de 4 millones de pesos que es lo que resalta el diario de reforma es lo que te señaló Carmen que los primeros años de gobierno esta empresa comercializaba espacios de quienes haciendo comentarios en un programa noticioso tanto en el previo como en el posterior seguramente llevamos ahí alguna campaña debe estar la información correspondiente alguna campaña del gobierno del Estado de México o sea fue la comisión y te repito Carmen no es algo nuevo a ver esto fue de hace 3 años si no recuerdo primeros años de la gestión del gobierno que entonces simplemente ocupamos estos espacios como varios más que hay en la televisión en la radio que se comercializan y es donde lleva las campañas de difusión del gobierno del Estado de México que por cierto Carmen debo agregar porque pareciera que la inversión de comunicación social es sobre tu servidor después de la reforma electoral que se hiciera en 2008 quedó claro que tu servidor dejó de aparecer en la comunicación social del gobierno del Estado como dejaron de aparecer todas las demás figuras políticas hubo una provisión y que respetamos esa cabalidad donde se hizo comunicación social del Estado de México del gobierno del Estado de México porque no me llevaban en las campañas a tu servidor una cosa es la campaña de comunicación que hacen los gobiernos yo tengo una cobertura noticiosa que te reitero Carmen es en razón de la condición que guarda el Estado de México como la que guarda el Distrito Federal que son condiciones similares pero nos pareciera que a muchos o no la quieren ver o se les quiere olvidar bueno Enrique vamos a ese punto que es la crítica principal al asunto la gran el gran cuestionamiento a tu candidatura esta cuestión de si la televisión está detrás de ti si te promueve si te impulsa si te ha posicionado lo mismo decían de Andrés Manuel López Obrador hace seis años bueno sobre el tema a ver con toda transparencia y claridad ¿cuál es tu relación con Televisa? ¿cuál es tu vínculo con los funcionarios con los que manejan la principal televisora del país? no tengo una relación más allá de la relación que tuve desde el gobierno del Estado de México con todos los medios de comunicación las televisoras estaciones de radio para lograr evidentemente una adecuada comunicación de la labor que veníamos haciendo en el Estado de México a ningún gobernador de este país se le permitiría así de fácil tener por ejemplo a una figura emblemática como Lucerito promoviendo un gobierno de un Estado de la República a ti se te ha tratado como a ninguno a ti se te ha tratado como a ningún gobernador o actor político con el número de cosas que podríamos aquí traer a colación pero toma ese por ejemplo que la televisora haya pues permitido en todo caso ya no hablamos de tu esposa que también es un tema que se vincula al asunto pero tu asociación permanente con la televisora y con la promoción de tu figura a partir de elementos de la televisora por ejemplo este hace inevitable seguir preguntando ¿qué va a pasar si llega la presidencia? ¿qué tipo de poder se va a construir a partir de una alianza o de un vínculo como se puede apreciar de esta naturaleza? Carmen más bien lo aprecian quienes son adversarios quienes quieren hacer de este tema una forma de estar haciendo señalamiento constante de tu servidor que evidentemente carece de sustento alguno te repito el señalamiento que se hace hoy a tu servidor es exactamente el mismo que se hacía de López Obrador hace seis años y que varios han de recordar tanto la cobertura bueno no escapa a tu servidor el personaje simpático que se veía en una comedia que presentaba una televisora con el gallito feliz que yo creo que varios de los mexicanos lo recordamos ¿el privilegio de mandar? el privilegio de mandar recordarás era el personaje casi casi protagónico del programa que en 2006 se acabó el programa y acabaron pero recordarás entonces que esto que dicen de tu servidor fue lo mismo que dijeron hace seis años de López Obrador ¿qué se decía? y por eso lo acredito aquí ¿pero qué se decía de López Obrador? pues que obviamente era la figura hecha construida a través de la televisión de la cobertura de los medios tal cual lo dicen hoy de tu servidor y me parece que simplemente no quieren ver por qué la presencia de quien es jefe de gobierno de quien es gobernador del Estado de México que es natural a lo que es su responsabilidad a ver Enrique te lo pregunto así ¿no le debes nada a Televisa? absolutamente nada absolutamente nada Carmen a ver mi candidatura es algo que se construyó en mi partido y mi partido evidentemente como hacía muchos años se tomó un acuerdo interno para que hubiese una suma y una adhesión de las corrientes del partido en favor de quien evidentemente y fue tu servidor favorecido de este acuerdo tenía la condición para enfrentar el proceso en el que estamos participando y que permitió insisto un acuerdo de unidad que más allá de intereses particulares y libres que los había al interior del partido optamos siendo yo parte del acuerdo porque fuéramos unidos y en respaldo a quien tenía en distintas menciones la mejor condición para participar en este proceso no soy más que candidato por acuerdo de mi partido por la adhesión de las distintas corrientes que hay en mi partido que me han respaldado y que me han dado el apoyo para que sea hoy el candidato de esta alianza primero de mi partido y después de la alianza construida con el partido verde que nada tiene que ver con los medios de comunicación ¿no eres una inversión política de Televisa? me parece totalmente absurdo y falaz hacer un señalamiento como tal he sido gobernador de mi estado he tenido una responsabilidad y como entonces lo dije como gobernador del estado dije antes de hablar del futuro déjenme concluir mi gestión como gobernador tengo compromisos que atender y que cumplir en mi estado y nunca caí en las constantes y reiteradas preguntas de si estaba yo preparando el terreno futuro y te lo digo con toda la esterilidad y de manera muy genuina no lo estaba me ocupaba y me preocupaba más concluir de manera satisfactoria mi gestión como gobernador del estado de México pero evidentemente no dejas de ser un actor político un actor de la política y que evidentemente por el nivel de responsabilidad y el lugar donde hacía la política tuvo una cobertura noticiosa como la tiene te repito el hoy jefe de gobierno del distrito federal como la tuvo quien es un candidato de la izquierda no es distinta carne si no le ves a la televisa o al llamado de lo pobre televisivo si llegas a la presidencia de México que piensas hacer con un elemento con un tema muy importante el tema de las telecomunicaciones el tema de la comunicación y de un sistema en general que no es favorable digamos a la democracia mexicana tenemos una hiper concentración de medios un de pueblo televisivo y una necesidad urgente de que se abran las opciones y la competencia en la televisión y en los otros espacios de las telecomunicaciones si llegas a la presidencia en México harías algo para desconcentrar lo que hoy ya tiene dimensiones pues que todos conocemos vengo postulando lo que espero de llegar a la presidencia de la república asumir como una constante de mi gobierno promover la competencia porque solo un país donde hay competencia permite que la población tenga acceso a servicios que compitan en calidad y precio y lo mismo en materia de telecomunicaciones si estoy convencido de que hay que promover mayor competencia y de ser necesario y creo que lo es abrir una tercera cadena de televisión eso ya está un poco regresado pero lo mismo yo creo que pero es un tema que me parece puede considerarse habrá que hacer la valoración del mercado y la valoración técnica pero me parece que es alentar la competencia tenemos que haber mayor competencia no solo en comunicaciones también en telefonía donde me parece que hay actores dominantes dentro del mercado y en todas las actividades de la economía yo no me cerraría solamente a lo que me parece son los temas más señalados en materia de telecomunicaciones en telecomunicaciones y en todos los ámbitos de la economía tienes que ofrecer a los mexicanos mejores productos de mejor precio de mayor calidad y lo único que propicia que esta condición se dé en un país es la competencia sobre el tema de las telecomunicaciones entiendo que en todos los demás temas evidentemente que hay que hacerlo pero dos asuntos y te pregunto tu opinión casi técnica está en manos de la comisión de competencia económica en este momento un asunto de primera importancia el grupo de Emilio Escárraga en relación con el grupo de Ricardo Zanías Diego pretenden operar conjuntamente de Yusacel la comisión de competencia dijo no no porque x y y razones te pronunciarías por la conveniencia o no de que se le permita operar conjuntamente a Azcárraga y a Ricardo Salinas Yusacel con todas las implicaciones que eso tiene ser entre comillas competidores en la televisión y socios en la telefonía tienes un pronunciamiento claro la economía no tiene los elementos técnicos para tener una opinión y una postura sobre el tema pero a la que si regreso y la que quiero te puedo decir te lo firmo y te lo voy a cumplir de ser presidente de México es se promotor de la competencia una competencia en esta área que tu señalas de telefonía en el área de comunicaciones de la televisión del internet de la telefonía y de todos los ámbitos de la competencia pero precisamente de este tipo de cosas es que va a haber un cierto tipo de competencia aquí creo que hay que fortalecer a los órganos reguladores justamente que estén dedicados a combatir las prácticas monopólicas y que significa fortalecer darles elementos sancionadores precisamente para poder eh estaba viendo el reloj el reloj por la cita que tengo en la universidad de Iberoamericana en un momento más gracias carmen por tu comprensión pero regreso al tema a los órganos reguladores hay que fortalecerles para que tengan capacidad sancionadora sobre quienes incurren en prácticas monopólicas y segundo he postulado la necesidad de crear tribunales especializados porque resulta muy cómodo a quienes eventualmente son actores dominantes pues recurrir a las chicanas y a las darle largas a los juicios y creo que tenemos que generar certidumbre jurídica y para eso hay que crear tribunales especializados con capacidad y siendo última definición de la justicia y de las sanciones o de las acciones que deben instrumentarse para evitar la práctica monopólica mayor competencia este es mi compromiso quiero hacer de mi gestión una permanente promoción de la competencia en los ámbitos que a ti te preocupan y que has señalado en esos claramente y evidentemente habrá de observarse como en todos los ámbitos de la economía Carmen no tengo yo elementos técnicos ni soy quien no es un tema que esté sujeto a la discrecionalidad de una sola persona me parece que esto requiere de elementos de valoración de lo que sí estoy al que sí estoy resuelto y en lo que estoy decidido y dejando los órganos reguladores que tomen la definición correspondiente es alentar la competencia se me acaba el tiempo Carlos Salinas de Gortari ¿está o no contigo? no lo está nunca ha estado nunca ha estado ni lo estará ni lo estará ¿lo juras? lo juro que esperan que esperan en la Ibero con máscaras de salinas pues mira Carmen pues seguramente los voy a ver ¿sabes? tengamos presente lo siguiente Carmen estamos en tiempo electoral estamos en campaña la universidad es un espacio libre y me parece que en el espacio libre y además en campaña pues no me parece que sea algo ni genuino ni natural pero soy total y absolutamente respetuoso voy a un encuentro con los universitarios a presentar mi propuesta y seré absolutamente respetuoso de lo que eventualmente se prepare porque no me escapa saber que estamos en campaña y que los adversarios dada la condición de ventaja que hoy tenemos pues van a hacer todo y montar show y demás en ánimo de hacer señalamiento y descalificación a tu servidor ¿con quién estás compitiendo Enrique Peña Nieto ya con Josefina o con Andrés Manuel? Quiero competir para ganarme la confianza de los mexicanos creo que los adversarios están en una condición muy similar en distintas encuestas ¿Están empatados? ¿Quién? ¿Según que en sus encuestas? En algunas encuestas Josefina sale ligeramente adelante de López Obrador y en otras ya y muy evidente sale Andrés Manuel también con ligera ventraga sobre Josefina evidentemente hay una disputa ahí entre ellos dos por el segundo lugar pero a mí me ocupa más no ver qué ocurre con ellos sino mi único interés y mi única ocupación y lo que estoy dedicando en esta campaña en lo que queda de la campaña política es a ganarme la confianza ciudadana a partir de mi propuesta y el compromiso específico de lo que quiero hacer para que México esté mejor Josefina dice quiero debatir con él ¿qué dices? Ya dije que sí nos vamos a volver a ver el 10 de junio ¿Pero solitos? Vamos a verlo vamos a verlos el 10 de junio mi respuesta fue ¿Qué único debate? ¿Tú único debate? Si el siguiente debate en el que voy a participar ¿Sólo vas a tener dos debates? Así es Carmen ¿Por qué tan poquitos? ¿Por qué no darle permiso paso a los debates? A un ejercicio más amplio más diverso Yo creo que esta campaña dejará esta elección y si es de la interés ¿Le temes a los debates? No Carmen yo creo que en el debate pasado se rompió el mito a lo que sí no he estado dispuesto es sacar en el debate que esté en la estrategia de mis adversarios porque cada quien pues define sus estrategias para uno sus estrategias vamos a más debates y en ese juego no he caído he sido total y absolutamente respetuoso de lo que la ley establece y exige a quienes participan en la campaña ¿Sólo dos debates? Que son dos debates y en los dos he participado que por cierto que tampoco se olvida quien es el candidato a la izquierda hace seis años solo participó en un debate ¿Y así le costó? Y yo voy a participar en el doble de esos debates que solo es que la ley establece si fuera el deseo de los partidos políticos que sus candidatos participaran en más debates pues que nos llevan en ley tengamos presente que la ley electoral que hoy tenemos es producto de la presencia de los partidos ¿Por qué le negaste a a lo que no dice la ley? lo que no ocurre pues porque entonces ya entramos en el juego y en la estrategia de cada partido político ¿Pero tú crees que los debates son un juego de alguien o una condición puede ser estrategia? Puede serlo pero tiene una condición para la empresa por eso Carmen no he reunido el debate a ver seamos claros yo no he reunido el debate me he presentado espacios donde he participado y otros candidatos también lo han hecho y en lo que no he caído ni he aceptado efectivamente es ir a debates preparados postulados por quienes lo tengan en su estrategia política voy a ir por eso para evitarme el tener que discriminar entre unas y otras invitaciones fui muy claro voy a los debates que obliga la ley que organiza la autoridad electoral y que además son los que tienen mayor cobertura son los que tienen una cobertura más amplia que permitan una mayor observancia entre la población y estuve en el que tuvo lugar el 6 de mayo habré de estar el del 10 de junio déjame tomar un minuto de miedo para despedirnos Arturo Montiel ¿estará cerca de ti Arturo Montiel? ¿está? no lo está tampoco estuve estuve y fui parte en su momento le dedicaste tu tesis te dice constantemente hace 22 años y efectivamente fui colaborador de él y como lo señaló Carmen creo que cada personaje asume responsabilidad y juicio de la historia sobre su actuar y sobre su gestión pública te lanzaron eso que eras el Ponce de Montiel pero eras candidato a la presidencia a ver participé en mis primeros años como funcionario en el gobierno del estado en el gobierno del entonces gobernador Arturo Montiel y te repito creo que cada quien está la obligación de responder de sus actos de su gestión y del juicio que la historia haga a la gestión de cada quien ¿qué va a ser tu partido y tu campaña y tú mismo con Humberto Moreira? pues mira creo que los señalamientos que se han hecho en Coahuila no hay duda que cuando se falsificaron documentos hay una comisión clara y evidente de un delito que hay que investigar que hay que perseguir y que hay que sancionar y imponer las sanciones que la ley establece a quienes sean responsables lo que no puede se hacer es el juicio general y amplio pero tampoco estar en defensa de alguien en particular simplemente dejar que la ley y la justicia y las instancias de procuración de justicia con sustento investiguen y consiguen a quienes sean responsables sin darle otorgar excepción a personaje alguno pero tampoco permitiendo que se haga juicio anticipado cuando no hay elementos evidentes de culpa ¿no encuentras indicios elementos de responsabilidad presunta de Moreira tú particularmente? ¿crees que debe ser investigado? no soy órgano de procuración de justicia no tengo elementos más allá de lo que se conoce públicamente y de lo que sin duda se trató de la comisión un delito al haber falsificado o al haberse falsificado documentos para adquirir contratación de deuda en medio de estas campañas políticas han dicho cosas por ejemplo como que dineros de Coahuila o dineros de Veracruz u otros dineros por el avión de los 25 millones trasladados en el asunto de Veracruz ¿dineros para qué? hay quien dice para la campaña de Pina Nieto claramente Carmen no es así no hay tal y lo audí una afirmación categórica y quienes hacen este tipo de señalamientos me parece que no pierda la ocasión de que cualquier cosa que ocurra cualquier incidente que se presente este y otros todos se quieran vincular a las campañas políticas y muy particularmente de quien trae ventaja hoy en las encuestas sin entrar en mayores detalles por el tiempo también y porque es difícil siempre el tema de la vida personal hay un asunto que te pregunto brevemente ayer tú dijiste las madres y las mujeres son pilar de mi campaña y hay una mujer que ha tenido una presencia pública a través de las redes sociales tú sabes perfectamente a lo que me refiero Maritza Díaz lleva ya 70 mil seguidores y ella emite mensajes que son adversos a tu persona y que tienen que ver con su condición de madre de un hijo tuyo y una constante crítica a lo que tú dices respecto a las mujeres respecto a proteger a los niños etcétera porque no encuentra ella que haya congruencia de tu expresión pública con tu expresión privada dicho por ella y expresado esta forma Mira Carmen yo esta parte que además es conocida porque públicamente yo así lo referí soy respetuoso de los señalamientos que pueda tener y al margen de las diferencias que pueda haber con la mamá de mi hijo hay absoluto respeto pueda coincidir ella en tu servidor pero lo que si recrimino es que se quiera y sobre todo de mis adversarios que se quiera valer de mi hijo para ser política es un niño de 7 años que no puede ser tema político me parece que no se puede alguien pretender valerse de un menor para su propio beneficio y mi responsabilidad la que tengo con mi hijo la tengo plenamente asumido es un hijo que tengo legalmente reconocido me ocupo de su manutención y como he señalado claramente está en el cuidado y atención de su madre a quien tengo respeto para con ella con mucho gusto Carmen y encantado de poder estar contigo nuevamente porque aprecio la oportunidad que me has dado de poder sobre todo hablar de temas que han generado una gran polémica en torno a tu servidor en torno a la campaña que se viene haciendo no solo de tu servidor sino yo creo que de los demás actores que están en esta competencia yo apelo a que realmente entre la sociedad mexicana está muy claro que México merece cambiar México tiene que optar por un cambio porque el camino en el que vamos no es el correcto y quiero realmente encabezar el proyecto de cambio para México responsable que convoque a la unidad de todos los mexicanos y que con definición de objetivos claros llegamos a México en mejores condiciones me acompaña la experiencia de haber gobernado una entidad de mayor población del país una entidad compleja una entidad que podría ser buena síntesis o buen resumen de lo que ocurre en la realidad nacional y que acredité el cumplir las tareas que me había propuesto llevar a cabo el haber cumplido mis compromisos esta es la carta de presentación con la que hoy comparezco en esta competencia democrática y me someto al juicio y al interés de ganar el respaldo mayoritario de la sociedad mexicana para llegar a la presidencia de la república bueno pues seguiremos las campañas rumbo al primero de julio este domingo que se elegirá presidente de México gracias por estar aquí esta mañana gracias a ti Carmen y un saludo a todo tu auditorio que tengan muy buen día y muy buen fin de semana gracias a Enrique Peña Nieto y bueno pues veremos que sucede en la Ibero que vas para allá de Mariana Escobedo rumbo a la Ibero el tiempo que te tome ahí van los equipos gracias por estar aquí gracias Carmen vamos a una pausa